Mucha atención porque se activa la alerta en el eje sur del transurbano. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, le comento que el transurbano ha quedado empotrado y ha derribado un poste. El culpable ya fue identificado el conductor de una camioneta tipo agrícola. Debido a esto, el piloto identificado como William Morales Estrada, de 45 años, resultó lesionado y ha requerido su traslado al hospital Roosevelt, pero también ha generado problemas en el sector. No solo por el congestionamiento vehicular, porque se tiene rodeada el área por parte de la Policía Municipal de Tránsito y también no hay energía eléctrica en el sector. Repetimos, esto le interesa muchísimo a los usuarios del eje sur del transurbano. Vea usted, estas fotografías hablan por sí solas de cómo quedó este transurbano y obviamente el vehículo responsable de generar el que el transurbano perdiera el control. Así es como le estamos actualizando la información en el sector de la avenida Petapa, en la zona 12. Tómelo en cuenta específicamente sobre la 15 calle.